¿Qué es el mercado en perspectiva? Mercados en perspectiva, saludo con muchísimo gusto esta mañana de martes, él es don Manuel Somoza, el expresidente de estrategia, con mucha información sobre todo debido a los acontecimientos en los últimos días, tanto en Europa como en Estados Unidos y cómo ha pegado esto en los mercados. ¿Está por ahí don Manuel Somoza? Buenos días. Sí, muy buenos días. Adelante, por favor. Mira, hoy lo que tenemos es bolsas tomando un respiro, ligeramente negativas, se están tomando utilidades, tanto en Europa, Asia, como la apertura de las bolsas en Norteamérica se sienten, van a abrir en terreno ligeramente negativo. No hay ninguna razón especial para ello. El petróleo se mantiene más o menos sin cambio, son los niveles de 45.50, el peso está en los 18.48, no hay mayores noticias económicas, más que en Estados Unidos, todo lo que es y concierne a la industria de la construcción y construcción de casas salió bastante bien, por arriba de lo estimado. Y lo que sigue saliendo en forma bastante positiva son los reportes de las empresas. Se reportó Goldman Sachs muy por arriba de lo estimado, Netflix bien, pero con menos suscriptores y eso hizo que la acción tuviera un retroceso. Sí, don Manuel, ¿está por ahí? Ahí está, ya lo escuchamos de nuevo. Bueno, ¿don Manuel? Sí, 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 lo escuchamos. Ah, muy bien, pues ese es mi reporte, Débora, perdón. Muy bien, ¿el tipo de cambio, cómo andamos con él esta mañana? Perdón, no escucho. Muy bien, enseguida le regresamos, bueno, regresamos con él o le presentamos esa información. Gracias, muy buenos días, estamos pendientes. Gracias. 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 Gracias.